Santo Rosario Bíblico, meditado según San Marcos, misterios de gozo. Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San José, su esposo, de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan y todas sus pertenencias. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos. Los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos, como las vías y carreteras y todos nuestros trabajos y actividades para gloria de Dios. Con tu sangre preciosa, Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración a la reina de los santos ángeles. Salve, reina del cielo y excelsa señora de los ángeles, tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales, luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias, arrojándolos nuevamente al abismo. Quienes como Dios, santos ángeles y arcángeles, defendernos y protegernos. Bondadosa y dulce Madre, tú eres nuestro amor siempre, nuestra esperanza. Madre de Dios, envíanos a los santos ángeles para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo, alejado de nosotros. Amén. Debo abrirle los ojos al mundo. Vive en un continuo gozo, porque la misericordia divina ha sido derramada sobre ti como lluvia copiosa. Gozo porque Jesús te sacó del pozo fangoso en que te encontrabas. Debo abrirle los ojos al mundo, mundo que yace en tinieblas y en oscuridad, mundo sumergido en un aletargamiento que causa pavor, asombro. Me valgo de ti para que esparzas las semillas de la esperanza, de la fe y de la caridad, para que convoques a una cruzada de consagración a mi Inmaculado Corazón y me ayudes en la salvación de muchas almas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven Espíritu Santo, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven Espíritu Santo, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así, como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonéis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Sagrados corazones de Jesús y de María, que se unieron por toda una eternidad, en el momento en que el ángel Gabriel le anunció a la Santísima Virgen que concebiría al verbo hecho carne. Te pido que guardes a los futuros sacerdotes en formación, en tu seno virginal. Oh tierna madre, protégelos y líbralos de daños físicos o espirituales, y prodígales los mismos cuidados que le ofreciste al niño Jesús cuando lo llevabas en tu vientre. María Inmaculada, intercede para que los seminaristas lleguen a su ordenación si es voluntad divina que ejerzan este sublime ministerio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La majestad asume la humildad, el poder la debilidad, la eternidad la mortalidad. Y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible, De este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él, pudo ser a la vez mortal e inmortal por la conjunción en Él de esta doble condición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El que es Dios verdadero, nace como hombre verdadero, sin que falte nada a la integridad de su naturaleza humana, conservando la totalidad de la esencia que le es propia y asumiendo la totalidad de nuestra esencia humana. Y al decir nuestra esencia humana, nos referimos a la que fue plasmada en nosotros por el Creador y que Él asume para restaurarla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta naturaleza nuestra quedó viciada cuando el hombre se dejó engañar por el maligno, pero ningún vestigio de este vicio original hallamos en la naturaleza asumida por el Salvador. Él en efecto, aunque hizo suya nuestra misma debilidad, no por eso se hizo partícipe de nuestros pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez del pecado, ennoblecida nuestra humanidad, sin mermar su divinidad, porque aquel anonadamiento suyo, por el cual Él, que era invisible, se hizo visible, y Él, que es el creador y Señor de todas las cosas, quiso ser uno más entre los mortales. Fue una dignación de su misericordia, no una falta de poder. Por tanto, el mismo que, permaneciendo en su condición divina, hizo al hombre, el mismo que se hace el mismo hombre, tomando la condición de esclavo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. y así, el Hijo de Dios hace su entrada en la bajeza de este mundo, bajando desde el trono celestial, sin dejar la gloria que tiene junto al Padre, siendo engendrado en un nuevo orden de cosas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En un nuevo orden de cosas, porque el que era invisible por su naturaleza se hace visible en la nuestra, el que era inaccesible a nuestra mente quiso hacerse accesible, el que existía antes del tiempo empezó a existir en el tiempo, el Señor de todo el universo, velando la inmensidad de su majestad, asume la condición de esclavo, el Dios impasible e inmortal se digna a hacerse hombre pasible y sujeto a las leyes de la muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El mismo que es Dios verdadero es también hombre verdadero y en él con toda verdad se unen la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ni Dios sufre cambio alguno con esta dignación de su piedad, ni el hombre queda destruido al ser elevado a esta dignidad. Cada una de las dos naturalezas realiza sus actos propios en comunión con la obra, a saber, la palabra realiza lo que es propio de la palabra y la carne lo que es propio de la carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En cuanto que es la palabra, brilla por sus milagros, en cuanto que es carne, sucumbe a las injurias y así, como la palabra retiene su gloria igual al Padre, así también su carne conserva la naturaleza propia de nuestra raza. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La misma y única persona, no nos cansaremos de repetirlo, es verdaderamente hijo de Dios y verdaderamente hijo del hombre. Es Dios porque ya al comienzo de las cosas existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es hombre porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Segundo Misterio de Gozo La Visitación de Nuestra Señora a su Prima Isabel Sagrados Corazones de Jesús y de María que inflamaron del amor santo y divino a Juan Bautista mientras se gestaba en el vientre de su Madre. Exulten de júbilo el corazón de los sacerdotes que visitan y administran la sagrada comunión a los enfermos, reclusos, a las almas que por diversas circunstancias no pueden asistir al santo sacrificio de la misa. María Inmaculada intercede por los sacerdotes para que el fuego que consume sus corazones por la salvación de las almas no se apague. Sacerdotes que han de estar dispuestos a llevar el viático a los moribundos y desahuciados en el momento en que lo requieran. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con estas palabras, María reconoce en primer lugar los dones singulares que le han sido concedidos, pero alude también a los beneficios comunes con que Dios no deja nunca de favorecer al género humano. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Proclama la grandeza del Señor, el alma de Aquel que consagra todos sus afectos interiores a la alabanza y al servicio de Dios y con la observancia de los preceptos divinos demuestra que nunca echa en olvido las proezas de la majestad de Dios. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se alegra en Dios su Salvador, el espíritu de Aquel cuyo deleite consiste únicamente en el recuerdo de su Creador, de quien espera la salvación eterna. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estas palabras, aunque son aplicables a todos los santos, hayan su lugar más adecuado en los labios de la Madre de Dios, ya que ella, por un privilegio único, ardía en amor espiritual hacia aquel que llevaba corporalmente en su seno. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ella, con razón, pudo alegrarse más que cualquier otro santo en Jesús su Salvador, ya que sabía que aquel mismo al que reconocía como eterno autor de la salvación, había de nacer de su carne, engendrado en el tiempo y había de ser en una misma única persona su verdadero Hijo y Señor. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, no se atribuye nada a sus méritos, sino que toda su grandeza la refiere a la libre donación de aquel que es por esencia poderoso y grande y que tiene por norma levantar a sus fieles de su pequeñez y debilidad para hacerlos grandes y fuertes. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy acertadamente añade, su nombre es santo para que los que entonces la oían y todos aquellos a los que habían de llegar sus palabras comprendieran que la fe y el recurso a este nombre había de procurarles también a ellos una participación en la santidad eterna y en la verdadera salvación conforme al oráculo profético que afirma, cuantos invoquen el nombre del Señor se salvarán, ya que este nombre se identifica con aquel del que antes ha dicho se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por esto se introdujo en la iglesia la hermosa y saludable costumbre de cantar diariamente este cántico de María en la salmodia de la alabanza vespertina, ya que así el recuerdo frecuente de la encarnación del Señor enardece la devoción de los fieles y la meditación repetida de los ejemplos de la Madre de Dios los corrobora en la solidez de la virtud. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ello, precisamente, en la hora de vísperas para que nuestra mente, fatigada y tensa por el trabajo y las múltiples preocupaciones del día, al llegar el tiempo del reposo, vuelva a encontrar el recogimiento y la paz del Espíritu. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Tercer Misterio de Gozo El Nacimiento del Hijo de Dios en el Portal de Belén Tú, amado Jesús mío, que naciste en un establo de Belén, establo visitado por los ángeles, reyes y pastores que vinieron a adorarte, te pido por los sacerdotes recién ordenados, sacerdotes que han nacido a una nueva vida, vida de santidad, vida que les exige ser otros Cristos en medio de nosotros, vida que los invita a permanecer en el mundo pero sin ser del mundo, vida que los hace hermanos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. María Inmaculada, intercede por los sacerdotes que han iniciado su ministerio para que permanezcan fieles a la vocación a la cual han sido llamados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre, unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La iglesia no cesa de cantar la gloria de esta noche. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy, la Virgen da luz al trascendente y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban, los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros niño pequeñito el Dios eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño, más todavía es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro Salvador ha nacido, alegrémonos, no puede haber en efecto lugar para la tristeza cuando nace aquella vida que viene a destruir el temor de la muerte y a darnos la esperanza de una eternidad dichosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nadie se considere excluido de esta alegría, pues el motivo de este gozo es común para todos. Nuestro Señor, en efecto, vencedor del pecado y de la muerte, así como no encontró a nadie libre de culpa, así ha venido para salvarnos a todos. Alégrese pues, el justo, porque se acerca a la recompensa. Regocíjese, el pecador, porque se le brinda el perdón. Anímese, el pagano, porque es llamado a la vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al llegar el momento dispuesto de antemano por los impenetrables designios divinos, el Hijo de Dios quiso asumir la naturaleza humana para reconciliarla con su Creador. Así el diablo, autor de la muerte, sería vencido mediante aquella misma naturaleza sobre la cual él mismo había reportado su victoria. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por eso, al nacer el Señor, los ángeles cantan llenos de gozo, gloria a Dios en el cielo y proclaman y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ellos ven en efecto que la Jerusalén celestial se va edificando por medio de todas las naciones del orbe. ¿Cómo pues no habría de alegrarse la pequeñez humana ante esta obra inenarrable de la misericordia divina cuando incluso los coros sublimes de los ángeles encontraban en ella un gozo tan inmenso? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Demos por tanto amadísimos hermanos gracias a Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo pues por la inmensa misericordia con que nos amó ha tenido piedad de nosotros y cuando estábamos muertos por nuestros pecados nos vivificó con Cristo para que fuésemos en él una nueva criatura una nueva obra de sus manos. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Despojémonos por tanto del hombre viejo y de sus acciones y habiendo sido admitidos a participar del nacimiento de Cristo renunciemos a las obras de la carne reconoce oh cristiano tu dignidad y ya que ahora participas de la misma naturaleza divina no vuelvas a tu antigua vileza con una vida depravada recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro ten presente que has sido arrancado del dominio de las tinieblas y transportado al reino y a la claridad de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores cuarto misterio de gozo la presentación de Jesús en el templo sagrados corazones de Jesús y de María que cuando fueron al templo en compañía de San José para ofrecer a Dios un par de tórtolas se encontraron con el anciano Simeón quien se extasía al tener entre sus brazos al Mesías Dios esperado les pido por los sacerdotes que como Simeón llevan muchos años siendo fieles en su ministerio sacerdotes que esperan pacientemente el momento de encontrarse cara a cara con Dios para recibir la recompensa por sus sacrificios María Inmaculada intercede por los sacerdotes que padecen soledad y algún tipo de rechazo por haber perdido sus facultades físicas con el paso del tiempo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal la presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor con Simeón y Ana toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado luz de las naciones y gloria de Israel pero también signo de contradicción la espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación perfecta y única la de la cruz que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén corramos todos al encuentro del Señor los que con fe celebramos y veneramos su misterio vayamos todos con alma bien dispuesta nadie deje de participar en este encuentro nadie deje de llevar su luz Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén llevamos en nuestras manos sirios encendidos ya para significar el resplandor divino de aquel que viene a nosotros el cual hace que todo resplandezca y expulsados las negras tinieblas lo ilumina todo con la abundancia de la luz eterna ya sobre todo para manifestar el resplandor con que nuestras almas han de salir al encuentro de Cristo Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en efecto del mismo modo que la Virgen Madre de Dios tomó en sus brazos la luz verdadera y la comunicó a los que yacían en tinieblas así también nosotros iluminados por él y llevando en nuestras manos una luz visible para todos apresurémonos a salir al encuentro de aquel que es la luz verdadera Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sí ciertamente porque la luz ha venido al mundo para librarlo de las tinieblas en que estaba envuelto y llenarlo de resplandor y nos ha visitado el sol que nace de lo alto llenando de su luz a los que vivían en tinieblas esto es lo que nosotros queremos significar por esto avanzamos en procesión con sirios en las manos por esto acudimos llevando luces queriendo representar la luz que ha brillado para nosotros así como el futuro resplandor que procedente de ella ha de inundarnos por tanto corramos todos a una salgamos al encuentro de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ha llegado ya aquella luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre dejemos hermanos que esta luz nos penetre y nos transforme Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ninguno de nosotros ponga obstáculos a esta luz y se resigne a permanecer en la noche al contrario avancemos todos llenos de resplandor todos juntos iluminados salgamos a su encuentro y con el anciano Simeón acojamos aquella luz clara y eterna imitemos la alegría de Simeón y como él cantemos un himno de acción de gracias al engendrador y padre de la luz que ha arrojado de nosotros las tinieblas y nos ha hecho partícipes de la luz verdadera Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén también nosotros representados por Simeón hemos visto la salvación de Dios que él ha presentado ante todos los pueblos y que ha manifestado para gloria de nosotros los que formamos el nuevo Israel y así como Simeón al ver a Cristo quedó libre de las ataduras de la vida presente así también nosotros hemos sido liberados del antiguo y tenebroso pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén también nosotros acogiendo en los brazos de nuestra fe a Cristo que viene desde Belén hasta nosotros nos hemos convertido de gentiles en pueblo de Dios Cristo es en efecto la salvación de Dios Padre y hemos visto con nuestros ojos al Dios hecho hombre y de este modo habiendo visto la presencia de Dios y habiéndola aceptado por decirlo así en los brazos de nuestra mente somos llamados el nuevo Israel esto es lo que vamos celebrando año tras año porque no queremos olvidarlo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores quinto misterio de gozo el niño Jesús perdido y hallado en el templo sagrados corazones de Jesús y de María que se vieron separados porque el niño Jesús debía ocuparse de los asuntos de su padre y tú madre nuestra le buscaste desconsoladamente y lo hallaste en medio de los doctores de la ley te pido para que los sacerdotes siempre sean encontrados en los quehaceres de Dios sacerdotes que obedezcan a las leyes de Dios al santo padre y a los obispos sacerdotes que se sientan felices de permanecer en el templo predicando la palabra y administrando los sacramentos María Inmaculada intercede para que los sacerdotes enseñen la fe apoyados en las doctrinas fidedignas del evangelio y del magisterio de la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual el papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse el derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de dios y respetarlos como a personas humanas han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de dios mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del padre de los cielos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura el perdón el respeto la fidelidad y el servicio desinteresado son norma la familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes esta requiere el aprendizaje de la abnegación de un sano juicio del dominio de sí condiciones de toda libertad verdadera los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén es una grave responsabilidad para los padres dar buen ejemplo a sus hijos sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el que ama a su hijo le corrige sin cesar el que enseña a su hijo sacará provecho de él padres no exasperéis a vuestros hijos sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la familia constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por la gracia del sacramento del matrimonio los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe de los que ellos son para sus hijos los primeros heraldos de la fe desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la iglesia la forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténticos cimientos y apoyos de una fe viva Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el evangelio la catequesis familiar precede acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios la parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas las querellas las injusticias y las omisiones el afecto mutuo lo sugiere la caridad de Cristo lo exige Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén durante la infancia el respeto y el afecto de los padres se traduce ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales en el transcurso del crecimiento el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente de su razón y de su libertad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores por las intenciones del Santo Padre para ganar las indulgencias de este Santo Rosario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Amén Oración a San José del Papa León XIII A ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege o providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de Jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida así ahora defiende la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo amén invocación a san miguel arcángel arcángel san miguel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio y tú príncipe de la milicia celestial arroja con el poder divino en el infierno a satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas amén letanías al inmaculado corazón de maría señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santa trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros corazón de maría ruega por nosotros corazón de maría inmaculado desde el primer instante de la concepción ruega por nosotros corazón de maría lleno de gracia ruega por nosotros corazón de maría bendito entre todos los corazones ruega por nosotros corazón purísimo de maría ruega por nosotros corazón humildísimo de maría ruega por nosotros corazón amantísimo de maría ruega por nosotros corazón misericordiosísimo de maría ruega por nosotros Corazón de María, Santuario de la Santísima Trinidad Ruega por nosotros Corazón de María, Tabernáculo del Verbo Encarnado El Día de la Anunciación Ruega por nosotros Corazón de María, Enriquecido con Nuevas Gracias El Día de la Visitación Ruega por nosotros Corazón de María Morada de Jesucristo durante nueve meses Ruega por nosotros Corazón de María, Enriquecido de Felicidad El Día de la Natividad de Jesucristo Ruega por nosotros Corazón de María, Lleno de Alegría y Tristeza El Día de la Presentación Ruega por nosotros Corazón de María, Sobremanera Consolado Con el Encuentro de Jesús en el Templo Ruega por nosotros Corazón de María, Anegado de Tristeza Con el Corazón de Jesús Triste en el Huerto Ruega por nosotros Corazón de María, Cruelmente atormentado en la flagelación de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, Traspasado por interiores espinas en la coronación de Jesús Ruega por nosotros Ruega por nosotros Corazón de María, Oprimido por un peso inmenso Con Jesús cargado de la cruz Ruega por nosotros Corazón de María, Clavado en la cruz Con Jesús crucificado Ruega por nosotros Corazón de María, Atormentado con los tormentos de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, Sepultado de pena con la muerte de Cristo Ruega por nosotros Corazón de María, Vuelto a nueva vida en la resurrección de Jesucristo Ruega por nosotros Corazón de María, Dilatado de gozo en la ascensión de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, De nuevo santificado con la venida del Espíritu Santo Ruega por nosotros Corazón de María, Exaltado sobre todos los bienaventurados El día de su asunción Ruega por nosotros Corazón de María, Colocado a la derecha de Jesucristo en el cielo Ruega por nosotros Corazón de María, Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Corazón de María, Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Corazón de María, Esperanza de los agonizantes Ruega por nosotros Corazón de María, Imagen perfecta del corazón de Jesús Ruega por nosotros Corazón de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos, Señor Corazón de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos, Señor Corazón de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Corazón inmaculado de María Ruega por nosotros Para que nuestros corazones Sean purificados de todos nuestros pecados Oremos Tú que nos has preparado en el corazón inmaculado de María Una digna morada de tu Hijo Jesucristo Concédenos la gracia de vivir conformes a sus enseñanzas Y cumplir sus deseos Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Podemos seguir en paz